Marta Erika Alonso El senador Rafael Moreno Valle, el pasado 24 de diciembre, en el siniestro perdieron la vida otros tres tripulantes, entre los que se encontraba el asistente personal del exgobernador del Puebla, Héctor Baltazar Mendoza. Exgobernadores como Melquiades Morales y Mariano Piña se encuentran también en la ceremonia luctuosa en honor a arroba Marta Erika, arroba Rafa Moreno Valle y los tres tripulantes del helicóptero que por la tarde de ayer se desplomó. Plomopic.twitter.com barra 0mex6jwlig, exclusivas Puebla, bocadillo de conversación, arroba exclusivas Puebla, December 25, 2018. De acuerdo con exclusivas Puebla, Omar Álvarez escribió en su carta de despedida que no entiende por qué la vida a veces golpea muy duro y que le duele el hecho de que ya no esté Marta Erika Alonso, me duele el hecho de que ya no estés aquí, me duele escribir esto, no entiendo la vida a veces golpea muy duro. Y no sé por qué lo hace, pero solo quiero que sepan que tú eres mi madre que estoy orgulloso de ti. SIC. December 27, 2018 Álvarez se refiere a Marta Erika Alonso como su madre y expresa que está muy orgulloso de ella porque le enseñó a hacer muchas cosas y a no tener miedo a la opinión de la gente que a veces rechaza a las personas por su apariencia, así como tú me decías de estar orgullosa de mí. Que me enseñaste muchas cosas a no temer lo que diga la gente o ser rechazado por tu apariencia, o cosas tan materiales que me enseñaste a vivir sin tabús, sé que nos peleábamos mucho tanto que yo me escapaba y tú me búscate siempre, eso para mí de verdad fue el mayor acto de amor que tuve de ti, te amo mami con todo mi corazón, SIC. Omar Álvarez le agradece a Marta Erika Alonso que lo haya hecho sentir el más guapo y el mejor bailarín, y menciona que siempre recordará cómo le decía que lo amaba aunque no fueran familiares de sangre porque la gobernadora siempre le dijo que era su madre de corazón, gracias por hacerme sentir el mejor bailarín, gracias por todo quisiera dar mi vida por la tuya pero no puedo elegirlo así, estas cosas están fuera de mi alcance siempre recordaré como me decías que Me amabas, que sabíamos perfectamente que no éramos de sangre pero siempre me dijiste que eras mi madre del corazón, que me diste fuerza y que me sentía el más seguro del mundo que me apoyaste siempre aunque sabías que la iba a regar de verdad me regalaste los mejores años de mi vida, y aprendí mucho gracias por festejar mis cumpleaños y por esos tenis para bailar, te amo mami haré todo bien te lo prometo, espero verte pronto tú eres mi madre. Siempre lo serás. Marta Erika a Moreno Valle, SIC. El hijo de corazón de Marta Erika Alonso señala en la misiva que la gobernadora le regaló los mejores años de su vida y finaliza con la promesa de que realizará las cosas bien. Con información de Exclusivas Puebla, El Sol de Puebla y la neta noticias foto, tomada de nueva mujer anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.